Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Pete Bay Muere Charlie en un accidente basados en el libro Ahora Charlie ha igualado con el primer coche Los dos coches estaban muy cerca, turnándose para liderar y seguir Los espectadores en el estadio se sintieron cómodos sentados debido a la intensa competencia Y se volvió aún más emocionante cuando el auto de Charlie Finalmente se adelantó y tomó la delantera después de salir maravillosamente de una curva peligrosa Al tomar la delantera, Charlie ahora iba a toda velocidad hasta que la multitud aplaudió El estilo y la velocidad del superdeportivo de lujo son visibles para todos Y es que se dice que el ser el número uno No se trata solo de tener un coche potente y con altas prestaciones Con el mismo coche, Charlie nunca ha cruzado la meta primero Pero ahora el niño les ha mostrado a todos cómo es un crecimiento de calidad Ahora solo queda media vuelta El primer coche del convoy cruza ahora la línea de meta Los espectadores alrededor del campo, incluidos los corredores Estaban tan emocionados que hicieron una reverencia No saben qué más pasará al final de la carrera Pero mientras todos disfrutaban de la emocionante carrera Por el contrario, había una persona que fruncía el seño como si estuviera En un mundo diferente a los demás El auto de Charlie es raro Bay no tuvo tiempo de decir nada de inmediato Alan fue quien habló primero Tal vez porque otras personas siempre tuvieron la intención de ver el auto de Charlie Además, él tenía una larga experiencia con autos Alan fue una de las primeras personas en ver lo que estaba mal ¿Por qué la esquina no es como la primera ronda? No lo sé, respondió Bay con una expresión preocupada Mientras intentaba concentrarse en lo que estaba pasando Sin embargo, cuanto más coches circulaban Más visible se hacía la normalidad Hasta que los espectadores alrededor del estadio empezaron a notarla Este tipo de temblor no es normal Tan pronto como terminó de hablar Bay inmediatamente corrió hacia Marshall Que estaba más cerca El famoso corredor rápidamente le susurró a Marshall sobre la anomalía Un momento después El asunto fue inmediatamente coordinado Marshall, que se encontraba en el punto par Donde el convoy estaba a punto de pasar Comenzó a agitar una bandera amarilla Dando la señal de reducir la velocidad Y de no adelantar en ese momento Porque podría ser peligroso Pero mientras tanto El otro auto estaba acelerando Y el auto de Charlie Que iba adelante comenzó a acelerar cada vez más rápido Tan rápido que el auto comenzó a temblar violentamente Al ver esto Bay no pudo levantarse hasta que Alan lo jaló de la mano Para mantenerlo callado A pesar de que sabía lo preocupado que estaba Cálmate, dijo Alan en voz baja Esto es exactamente lo que experimenté la última vez Dijo Bay impaciente Esto definitivamente no es una coincidencia Los síntomas son exactamente los mismos Bay y Charlie Nunca antes había experimentado algo así Esto es claramente fuera de control Pero espera ¡Bum! Mientras discutían De repente se escuchó un fuerte sonido De un automóvil golpeando el borde del campo El coche de Charlie Que circulaba a gran velocidad Patinó sobre un montón de neumáticos Y se esparció por el campo Esto provocó que todos los marchas en el campo Agitaron la bandera amarilla con ambas manos Para indicar a los otros autos Que había ocurrido un accidente en la pista Seguido de levantar la bandera roja Que indicaba que la carrera estaba detenida Y los otros autos Abandonaron inmediatamente el campo Bay estaba tan sorprendido Que sus pies se congelaron Cuando vio la escena Porque el auto de Charlie No se averió y se detuvo de inmediato Debido a la altísima velocidad Y un posible fallo del sistema de control La cabeza del coche rebotó En el borde de la pista y volcó Y empeoró aún más Cuando el segundo coche Que iba detrás no frenó a tiempo Perdió el control Y chocó contra el coche de Charlie Aunque Charlie todavía estaba en el auto ¡Charlie! Bay empezó a correr por el campo Sin prestar atención A los coches que llenaban la pista Pero Alan fue más rápido La figura alta Rápidamente agarró a Bay Y lo abrazó con fuerza Sin dejar que Bay Corriera hacia la pista Que estaba en caos Y podría ser peligroso En cualquier momento ¡Déjame ir! Bay se retorció hasta flotar Sin embargo Alan todavía intentó Abrazar fuertemente A su interlocutor A pesar de que el mismo Estaba en shock Por lo sucedido ¡Déjalo ir! ¡Bay cálmate! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Él bajará y ¡Bum! De repente Hubo una fuerte explosión En el campo Seguida por el grito de Bay Que fue tan fuerte Como una explosión ¡Charlie! Todo el cuerpo Estaba entumecido Esa es la única frase Que puede describir La condición actual de Bay Bay se sentó En la silla delantera De la sala de urgencia Sin decir una palabra Simplemente Se sentó Y miró al suelo Apoyó los codos En las rodillas Mientras juntaba las manos Con la esperanza De ayudar a reducir el temblor En ese momento Era como una persona Que había perdido La audición Por un momento Podía escuchar a Nori Sonic Hablando todo el tiempo Pero no sabía Que era Parecía Como si los dos Estuvieran hablando En otro idioma Que él no entendía O es Él El que ya no entendía Nada De hecho El pasillo Frente a la sala De emergencias Parecía completamente blanco Y sentía que la luz Era muy brillante Pero no sabía Por qué sentía Que se estaba hundiendo Más profundamente En un agujero negro ¿Pueden hablar en otro lugar? Bay dijo con voz tranquila Esto inmediatamente Silenció a Nori Sonic Que estaban discutiendo No quería regañarlos En ese momento Pero debido a las dos voces De esas dos personas Que lo ponían nervioso Tuvo que pedir ayuda Para detenerse ahora De lo contrario Definitivamente Se volvería loco Cálmate Alan Que estaba sentado A su lado Agarró suavemente A Bay por el hombro Está bien En ese momento Aún podía sobrevivir Pero entonces No estaba atrapado En el coche Verás Salí justo a tiempo Alan Mi auto no explotó así Y no estaba adentro Como Charlie Babe Entonces ¿Cómo puede ser lo mismo?